Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Datos sobre TikTok que acaso ustedes no conozcan, pero que Donald Trump sí conoce muy bien. TikTok es una red social con sede en Pekín en la que se comparten videos cortos y que han tenido un gran éxito, sobre todo en el público adolescente. 1.500 trabajadores o TikTokers hacen parte de la red social en Estados Unidos y su gerencia proyecta la creación, escúchese bien, de 10.000 plazas de empleo para los próximos tres años. Por cierto, en un país que supera los 40 millones de desempleados en este momento y creciendo. Este es un dato entonces relevante en medio de la crisis económica y el desempleo que ha dejado el COVID-19 en los Estados Unidos. TikTok, otro dato importante, es un catalizador para el voto conservador oído al tambor, pero podría volverse también un motivo de movilización para los más jóvenes contra la reelección de Donald Trump. ¿Vieron por dónde van los tiros? ¿Vieron por dónde van los tiros? TikTok es un ejemplo, otro dato fundamental, de que China está preparada para dar la pelea en terrenos diferentes a los tradicionales. La aplicación, oído al tambor, dato fundamental, la aplicación cuenta con unos 40 millones de usuarios jóvenes, solo jóvenes estadounidenses, y unos 800 millones de usuarios jóvenes en otras partes del mundo. TikTok es, pues, un fenómeno comunicacional que genera furor y empatía entre los más jóvenes y será clave, importante, trascendental, esencial en el desarrollo de los siguientes procesos electorales, no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, como venimos nosotros diciendo. De hecho, se espera que TikTok sea utilizada en campañas de todo tipo, por todo tipo de partidos políticos y por todo tipo de candidatos a cargos públicos. La empatía con esta red no se basa en vehemencias ideológicas políticas. No crean ustedes que lo que creo yo que cree Donald Trump, que TikTok, por ser una red china, vehicula contenidos del Partido Comunista Chino, nada más lejos de la realidad. TikTok se basa en videos cortos con las estupideces, banalidades y ridiculeces más tontas que ustedes se puedan imaginar. TikTok es un espacio virtual de entretenimiento alejado de los insultos de Twitter, de las intensidades de Facebook y de las excentricidades de los influencers de Instagram. Ahora, una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades. En Venezuela nosotros decimos popularmente que deseos no empreñan, deseos no empreñan. Por eso nos tenemos que preguntar nosotros en esta parte del programa ¿Cuál es la factibilidad de la censura a TikTok? ¿Realmente Donald Trump puede prohibir TikTok? ¿Realmente Donald Trump puede censurar TikTok? Bueno, la retórica de Trump puede inaugurar de hecho nuevas paranoias en los más conservadores, pero su uso masivo hace muy, pero muy difícil que pueda ser prohibida en territorio estadounidense. Podría sí, en todo caso, ser suprimida de las tiendas online o vendida a una empresa estadounidense, cosa que TikTok no quiere. No obstante, y ya lo vamos a ver, insistimos, Microsoft diga yo quiero comprarla. Si es que quieren quedarse en los Estados Unidos y de hecho me quedo con los 500 millones de ganancias. Bill Gates anunció entonces estar dispuesto a comprar la aplicación y Trump le puso, después de que Bill Gates habló, un ultimátum de compra con fecha del 15 de septiembre. Es decir que TikTok los chinos tendrían, hoy estamos a 5, un mes y 10 días para decidir si le venden TikTok a Microsoft, a Bill Gates, bajo amenaza, es decir, con una pistola en la cabeza de Donald Trump. Yo no creo francamente que Donald Trump ni tenga una pistola que le haga miedo a los chinos ni pueda siquiera acercarse brevemente a la cabeza china para amenazarlos de algo. Sobre todo porque le quedan muy poco tiempo en el poder. Las elecciones son el 3 de noviembre y la reelección está cuesta arriba, cuesta arriba. Se me parecen las bravuconadas de Donald Trump contra Venezuela. Él va a invadir Venezuela, él va a colocar un nuevo gobierno, él va, él va, él va, él va. Pero resulta que se le está acabando el tiempo y está en aprietos, está en graves aprietos. Como está viendo que el 15 de septiembre es en breve, entonces está haciendo Donald Trump con TikTok lo mismo que está haciendo con el coronavirus. Ahora vocifera que TikTok es un nuevo virus chino que azota las mentes de los jóvenes. Qué ridículo es Donald Trump. Bueno, es propio de la ridiculez y no suelo yo utilizar este tipo de adjetivos en mi programa, pero es propio de la ridiculez de alguien que está en muy malas condiciones para volver a ganar unas elecciones. Aunque yo lo insisto siempre en este programa, en política no hay muertos, pero muchos resucitados. Vamos a ver qué va a pasar con la vacuna que está buscando. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora, llamar el nuevo virus chino a TikTok que envenena la mente de los jóvenes. Decir esto cuando él gana las elecciones precisamente por las redes sociales y su medio de comunicación favorito es Fox. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.